El equipo masculino de tenis de mesa se prepara en el gimnasio del Cerro Pelado para participar en el Panamericano de la Disciplina. Cuatro serán nuestros representantes y todos obtuvieron su boleto en el pasado torneo del Caribe. Bueno, estamos en la etapa pre-competitiva, ya comenzamos ahora la etapa pre-competitiva a partir de la próxima semana. Parte del equipo salió ya para jugar en las ligas, en el caso de Andy y Montse. Desde luego se incorpora Libán y otro de los atletas más jóvenes que se incorpora a los cuatro atletas que vamos a participar en ese evento Panamericano. Precisamente, el más joven del equipo, Edai Gómez, se muestra concentrado y listo para el reto que implica este Panamericano. Bueno, la preparación hasta ahora va marchando bastante bien, ya que estamos entrenando fuerte aquí. Debemos partir hacia Europa, no sabemos si es Portugal o Alemania, a realizar una base de entrenamiento allá para adquirir una mayor preparación técnico-táctica. Y allá vamos a estar entrenando fuerte para los Panamericanos que hay en Chile. Nuestros cuatro representantes saben que el camino es difícil, pero conocen la importancia del Panamericano como primera fase para lograr mejores resultados en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe-El Salvador 2023. Bueno, en este tiempo, llevamos un poquito de tiempo entrenando, ya que presenté una lesión y tuve que parar. Tengo en vista prepararme para los Panamericanos del Deporte ahora en Chile. Tengo previsto irme a la República Checa, de ahí a una base de entrenamiento en la selección alemana, con vista en preparación para los Panamericanos del Deporte en Chile, que da puntuación para el ranking, para la clasificación para el centroamericano. Y bueno, mis objetivos son coger FMA por equipo y el individual tratar de avanzar lo más que pueda para obtener buenos puntos para el ranking, con vista a los Juegos Centroamericanos y del Caribe-El Salvador. En el evento por equipo queremos tratar de alcanzar entre los primeros cuatro lugares para lograr una buena puntuación en el ranking, porque eso nos va a colocar bien en el ranking por equipo para los Juegos Centroamericanos. Tanto así como en el evento de doble, que es uno de los más fuertes de nosotros. En el último Panamericano que participamos, quedamos en Medalla de Plata por detrás de Brasil. Esperamos ahora poder repetir este resultado. Con la experiencia de Moisés, Andy y Iván, así como la juventud de Day, se trabaja para mantener los resultados alcanzados en eventos continentales anteriores y sumar todos los puntos posibles para avanzar en el ranking. Nueva Catalan con Vía Franca, Noticiero Nacional Deportivo.